Música Queridos y queridas compatriotas, hermanos, hermanas, la primera cosa, bienvenido, bienvenidas, esta es su casa, es la casa de todos los bolivianos, de todas las bolivianas, estoy muy feliz de verdad de ver también caras nuevas y también ver a compañeras, hermanas que siempre han estado con nosotros, acompañándonos, por lo menos desde que he llegado aquí, incluso antes, ¿no? Con algunas compañeras. Quiero decirles que para todo el equipo de la embajada es un gusto tenerles aquí, todo el equipo de la embajada nos hemos esmerado en tener esta pequeña mesa a la que han contribuido por supuesto también ustedes, que para nosotros eso es importante. Sabemos que no es la casa que había antes, esta es una casa mucho más pequeña, pero también sepan que el corazón como siempre sigue siendo tan grande como toda la vida. Queremos que sientan que esta es su casa, queremos que sientan que este es el refugio que tenemos a todos los bolivianos y bolivianas. Estemos aquí o donde estemos, siempre la embajada se constituye en eso, en el refugio para todos los bolivianos y bolivianas. Aquí lo único que queremos es que siempre se venga con amor, con paz. Todo lo demás se puede ir dejando. Nuestro país en este momento sobre todo necesita mucha paz, necesita tener realmente a todos nosotros con el corazón lleno de paz, lleno de amor, lleno de sobre todo de abrir los brazos para todos nuestros hermanos y hermanos. Eso es lo más importante. Hoy día recordamos a todas nuestras personas que nos han dejado físicamente, pero que nos siguen acompañando, que siguen con nosotros, que están a nuestro lado, que siempre nos están guiando en todos nuestros pasos y eso es lo importante. Yo creo que cada uno y cada una que tiene a alguien que se ha ido físicamente está hoy día pensando en esa persona más fuerte, porque yo creo que todos los días nos tenemos presentes. Tenemos también aquí a nuestros compañeros y compañeras que han perdido nuestra vida, luchamos por la democracia, y eso también no hay que olvidar. Por supuesto que aquí nos faltan muchos. Tenemos, ¿no? Tenemos que nos faltan, pero cada uno sabe quién es lo que cada uno y cada una también la lleva en su corazón. Yo quiero decirles que es un día para todos los en el embarazo tres años con un equipo muy pequeño, pero que para nosotros, por eso mismo, tenerlos a ustedes es muy importante, porque nos sentimos también acompañados, acompañadas. Sentimos que están a nuestro lado y sentimos que podemos contar siempre con ustedes en todo el ambiente. Así que les pido que, bueno, cada quien en su creencia, etcétera, podamos elevar una oración y que pensemos que este es un día de renovación también de nuestro amor por aquellos que nos han dejado momentáneamente. La vida es así, la vida da muchas vueltas, demasiadas vueltas y muy rápido, ¿no? Y un día estamos aquí, otro día en otro lado, pero siempre, siempre yo creo que tenemos que tener fundamentalmente mucho amor en el corazón. Eso es lo más importante. Y amor para nuestro país, amor a lo que estamos haciendo, amor entre unos y otros. Yo sé que muchas veces podemos tener diferencias, pero cuando tenemos que unirnos, nos hemos unido y eso lo hemos demostrado siempre en todo momento. Así que, bueno, aquí estamos también para abrir los brazos a todos los que no han venido antes y que sepan que de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!